La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia A mí mucha gente me dice, oye, qué templanza tenía Rosinez allí frente a la guardia que hizo a su padre Se veía recia, nadie sabe cómo ella estaba por dentro Yo le dije en la academia, cuando llegamos, le agarré por las manos y le dije Recuerda que el cuerpo físico que está allí es un cuerpo físico No vayas a derrumbarte, porque la esencia de tu padre no está aquí Ya tu padre voló, ya tu padre está en la eternidad La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia